Dios te bendiga, estas son cuatro obras que el Espíritu Santo hace en ti para que tú puedas ser salvo. En el día de hoy quiero darte una enseñanza bíblica que bendecirá tu vida por siempre. Hoy te vengo a decir que todos nosotros tenemos que estar agradecidos con el trabajo álduo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que podamos ser salvo. Número uno, es quien te convence de pecado, es quien te ayuda en tu diario vivir. El Espíritu Santo es quien te muestra tus errores para que tú lo puedas eliminar y lo dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16 versículo 8 al 10. Nos deja claro que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Vamos a ver, dice, y cuando el Espíritu de Dios venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, dice el 10, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y dice el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta es una de las cuatro obras que el Espíritu Santo hace a diario para que usted y yo seamos salvos. Número dos, segunda obra que el Espíritu Santo hace a diario en nuestra vida. Él nos sella, el Espíritu Santo nos sella. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha escogido y nos ha sellado con su Espíritu Santo. A diario Dios hace esta obra en nosotros. Nos sella, Él es quien nos reprende. Sí, el Espíritu Santo nos sella. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4 versículo 30. Dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amalgura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Recuerda que tú eres sellado por el Espíritu Santo. No contristeis al Espíritu de Dios. Esta es la segunda obra que el Espíritu Santo hace a diario en nuestra vida. Obra número 3 que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él es quien nos moldea día tras día. Él es, aleluya, quien nos guía. Él es quien nos ayuda. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda día tras día en nuestra debilidad. Dios sabe que nosotros somos débiles. Jesús caminó en este mundo y nos enseñó que como Él venció, también vosotros podemos vencer. Teniendo la ayuda del Espíritu Santo. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 26 dice su palabra. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indalibles. Wow, qué bendición. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Él es quien lleva nuestra adoración delante del Padre. El Espíritu Santo es quien nos ayuda día tras día. Esta es la tercera obra que el Espíritu Santo día tras día hace en tu vida y quizás no lo sabía. Por eso quiero que en el nombre de Jesús pueda compartir esta enseñanza con 5 o 6 amigos o en tu Facebook o en un grupo de WhatsApp. Escucha bien lo que el Espíritu Santo hace en tu vida día tras día. Número 4. El Espíritu Santo es el dador de la obra. Es el dador de los dones. Es el dador del llamado. Es el dador del ministerio que tú tienes. Escúchame bien. El Espíritu Santo de Dios, el que te guía, el que me guía, el que me trabaja en mis debilidades, el que lleva mi oración al Señor. Aleluya. El que me ayuda, el que me da los dones es el Espíritu Santo. Por eso podemos encontrar la palabra de Dios que claramente nos enseña de que el Espíritu Santo es el dador de los dones. Aunque el ministerio suyo le pertenece a Dios. Por eso usted no puede hacer todo lo que usted quiera con lo que Dios ha puesto en sus manos. Usted tiene que dejarse guiar, aleluya, y aprender a dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Por eso escucha lo que dice la palabra de Dios con cuidado, claramente, y comparte esta enseñanza en Primeras de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Escucha, los dones espirituales. Por eso él menciona y hace énfasis ahí, punto. Dice, sabéis que cuando erais gentil, o sea, cuando erais descarriado, se os estreviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escucha esto. Y hay diversidad de ministerio, pero el Espíritu del Señor es el mismo. Escucha ahora, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. O sea, el Espíritu Santo es quien da los dones. Recuerde que los dones son del Señor. Esta es la cuarta obra que el Señor hace día tras día en nuestra vida. Déjame hacer una oración por ti. Y solamente quiero que a través de esta gran enseñanza que hoy aprendiste en el nombre de Jesús, según su palabra, usted pueda compartirlo con alguien. Señor, te pido que tú le des más sabiduría cada día a esa persona que está ahí, que cada día recibe una palabra, Señor. Y que tú has puesto en mi corazón enseñarle de la palabra tuya, Dios, de la palabra de sabiduría. Ya que el eclesiástico dice que la sabiduría clama en la ciudad, clama en la aldea, clama en la plaza, esperando que alguien se adueñe de ella. Porque la sabiduría de tu palabra es más valiosa según el eclesiástico que el oro y que la plata. Señor, dale más sabiduría a esa persona y bendícelo porque va a compartir este video. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo quiero que usted comparta y comente aquí abajo. Gracias, Espíritu Santo, por las obras tan hermosas y tan valiosas que hace día tras día en mi vida. Por amor a mi salvación, por amor a que tú me amas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano Starling y cada día oro a las 3 de la tarde aquí en mi página. La oración de la hora tercera y por la mañana una enseñanza y una prédica como esta. Chalón. Dios te bendiga. Tú eres un guerrero y no te rindas.